Letras, dice así, político corrupto, acaba con todo, consciente, clínico, fueranse todo, acaba con todo. Apagaron la luz, la droga está en la escuela, el café a 10 pesos ya mamá ni lo cuela. Recuerdo con humor lo que dice mi abuela, se están haciendo ricos los que fabrican velas, velas. Es lo que nos da este gobierno, ya no tengo que morirme para conocer el infierno. Esta es la finca del diablo vacacional, donde matan por cadenas, tenis, gorra y celular. Reforma fiscal, los bancos suelen quebrar, fumar gelba y curas case es algo natural. Me matan cuatro años y te hablan de botar la basura, es como el sol, está en todo lugar. A ti te quitan tu motor, te quitan la pasola, no se salva nadie, por eso coge mollola. La menor de 15 años, entrega la popola, porque huérfana de madre no hay ni pa' Coca-Cola. Hola, yo soy el señor del plan Renove, ¿cuántas personas residen en esta casa? Pase adelante, aquí no se va la luz mamá, pregúntale de norte o pregúntale de sur. Dime para dónde va esta maldita sociedad, si la corrupción acaba con todo, acaba con todo, acaba con todo. Políticos corruptos, fuera el sector. Dime para dónde va esta maldita sociedad, si la corrupción acaba con todo, acaba con todo, acaba con todo. Este país se desagradó. Reinflacionemos, que nos hace falta y que tenemos, si tenemos que correr por favor no caminemos. Siempre recordemos, solo juntos venceremos, fijamos el destino para hacer lo que queremos. Prensa polarizada, ciudad militarizada, burguesía abstracta, surta y desmoralizada. Delincuencia permitida, corrupción desenfrenada. Lo que tú el mundo ve, pero nadie dice nada por temor. Gracias a Dios que soy rapero y no tenor, habrá cambio cuando se coma estopa contenedor. Político abusador, que no tiene pudor, sacrificame, sigue poniendo precio a mi sudor. Atención a los fiscales y al procurador, defiendan con honor, le enseñan satricolor. Jesús murió por amor, pero se encojonaba, todo lo que sube baja y la mujer que lava. Hoy en día está como un volcán que tira lava. Político por ti, que habla mucha baba y por la inflación. El pobre no compra ni una inyección, después de la lesión se aprende la lesión. Luego viene la elección, otro candidato más. A ver de sueño y nadie hace nada. Consciente, clínico, clínico. Dime para dónde va esta maldita sociedad, si la corrupción acaba con todo, acaba con todo, acaba con todo. Político corrupto, fuera el sector. Dime para dónde va esta maldita sociedad, si la corrupción acaba con todo, acaba con todo, acaba con todo. Este país se desacató. Político corrupto, acaba con todo. Fueron secos, acaba con todo. Político corrupto, acaba con todo. Político corrupto, fuera el sector. Político, lápiz consciente, el abusador. Tú lo sabes, tú lo sabes. Político, cálce. Político, cálce. No crachá. Una crítica social. Letras, el álbum. Lápiz consciente. Político, cálce. Gracias por ver el video.